En su más reciente informe, el Banco Central de Nicaragua asegura que la inversión extranjera directa al segundo semestre de 2021 totalizó 1.470.1 millones de dólares, lo que se tradujo en un incremento del 52.7%. Este aumento provino principalmente por la reinversión de utilidades, nuevas inversiones que fueron financiadas a través de las casas matrices de las empresas, así como por la recuperación de la renta de la inversión extranjera directa. En tanto que los flujos netos de inversión extranjera directa acumularon 1.220.1 millones de dólares, equivalente a 8.7% del Producto Interno Bruto, reflejando un crecimiento de 63% con respecto a lo observado en 2020. El funcionario detalló que el sector energía y minas captó el mayor flujo de recursos y se consolida como el principal rubro económico desarrollado. Industria manufacturera con 263.4 millones de dólares, equivalente al 21.6% del total. Comunicaciones con 174.8 millones de dólares, equivalente al 14.3% del total. Y Comercio y Servicios con 146.4 millones de dólares, equivalente al 12% del total. En términos de la procedencia de los flujos netos de inversión extranjera directa, en el acumulado a 2021, la inversión extranjera directa de Estados Unidos sumó 444.3 millones de dólares, siendo superior en 180.7 millones de dólares con respecto a 2020. De Canadá se totalizó 213.8 millones de dólares, lo que significó un aumento de 122.5 millones de dólares con respecto a 2020. Marcos Medina, Noticias 12.